El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho y le dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro, los dos iban corriendo juntos, pero el otro corría más que Pedro, y llegó primero al sepulcro, se agachó a mirar y vio ahí las vendas, pero no entró, detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio ahí las vendas, y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús, no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que estaba pasando y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera junto al sepulcro llorando y llorando como estaba, se agachó para mirar adentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Entonces los ángeles, los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió a la cara y vio ahí a Jesús, pero no sabía que era Él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabí, ¿qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Palabra del Señor. Fuerte el aplauso a la Palabra de Dios. Me emociono mucho cuando leo este texto. Este texto maravilloso y sobre todo por la gran distinción que le hace a las mujeres. ¿Se digan qué grande distinción le hace el Señor a las mujeres? Esa es la primera que se les aparece a las mujeres. Amén. Amén. El Señor Jesús, toma a María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Tal vez aquí haya muchas Marías Magdalenas. La pecadora. Hay pecadoras aquí. Levanten la mano. Aquí están las Marías Magdalenas. María Magdalena, la que le sacaron siete demonios. Y hay muchas aquí que no solo tienen siete, sino setenta veces siete. Siete demonios. María Magdalena se encontró con el Señor. ¿Quién de las que está aquí se ha encontrado con el Señor? Levante la mano. Amén. Pero María Magdalena tuvo una gran distinción diferente a la de muchas de ustedes. María Magdalena le creyó al Señor. María Magdalena siguió al Señor. María Magdalena no volvió su rostro atrás. María Magdalena no dijo como muchas de las que están aquí. Y si no es cierto. Y si el Señor no me sana. Y ya he orado, y orado, y orado, y orado mucho por mi viejo. Y mi viejo no se convierte ni en sapo. María Magdalena no dijo eso. María Magdalena le creyó tanto al Señor. Que fue a la primera que el Señor se le apareció. Después de ser muerto y sepultado. Amén. Pero también aquí hay muchas mujeres que el Señor las ha tomado. También aquí hay muchas mujeres que han tenido ese contacto directo con el Señor. Y que han sido instrumento del Señor. Porque fíjense mis hermanas que desde la creación del mundo. Desde que Dios creó al hombre. Y desde que el pecado entró al mundo. Por culpa de ustedes. Porque nosotros no hubiéramos pecado los hombres. Pero a las mujeres tan babotas le creyeron a Satanás. Y entonces pues ahí estamos todos siguiendo el pecado. Y tenemos muchos borrachos. Yo nací borracho. Yo he vivido. Hay muchas borrachas por ahí. Y tenemos muchos mentirosos. Porque entró el pecado al mundo por la mujer. Y yo me imagino y siempre me hago un cuentito. Que cuando el pecado entró al mundo Dios se quedó así. Dios mío. ¿Cómo que entró el pecado? Y entonces el Señor Dios fue con el demonio y le dijo. Así que seduciste a la mujer. Así que por culpa de la mujer entró el pecado al mundo. La engañaste. La seduciste. Bueno. Le dijo el Señor Dios. Si por la mujer entró el pecado al mundo. Por la misma mujer va a entrar la salvación al mundo. Amén. Así que ahora las mujeres son instrumento de salvación. Y me imagino que Satanás dijo. Con que entonces por las viejas va a entrar el pecado, la salvación al mundo. Van a ver malditas. Me las voy a acabar a todas. Y entonces dijo el Satanás. Mi guerra ahora va a ser contra todas las mujeres. Me las voy a echar al plato todas. Así que ellas son creídas. Si tantito le dice el hombre. Tú eres la más guapa de la tierra. Ella se lo cree. Si el hombre le dice. Sin ti no puedo vivir. Ella se lo cree. Adiós mamacita. Qué buena estás. Ella se lo cree. Aunque tenga talla 40. Ella se lo cree. Y me la voy a echar. Dice Satanás. A mí que ella es creída. Todo se cree. La voy a volver celosa. Tantito le pongo celos y la vieja va a chillar toda la noche. Y le va a echar pleito al viejo toda la noche. Y va a andar hasta pateando su sombra. Para que el viejo no se le vaya con otra. La voy a volver celosa. Insegura. La voy a volver chismosa. No vinieron las chismosas ahora. A esa no le podemos decir. Te voy a contar un secreto. Pero no se lo digas a nadie. Porque tal parece que le dice. Pero cuéntaselo a todos. La voy a volver chismosa a las mujeres. Y entonces el demonio empezó esa guerra encarnizada con las mujeres. Es más. La voy a volver seductora. Objeto de placer. Y así hasta para anunciar una pizza. Ahí vamos a tener una vieja encuerada. La vamos a volver objeto de placer. Y cuando venga la moda voy a soltar la moda con las blusitas acá. Y enseñando la pechuga. Y ahí van a andar las mujeres. Y voy a soltar también. Los pantalones de licra. Y se lo pone la muchachita. Y también se lo pone la vieja grande. Se alborota la burra chiquita. Y se alborota la burra vieja. Amén. Y dice Satanás. La voy a convertir en objeto de placer. ¿No han visto ustedes señoras que hacen el ridículo? ¿Se les han visto? Que se pintan como que se acababan de comer tunas. Que tienen un cuerpazo talla 48. Y traen los pantalones de licra moviendo las masas. ¿No los han visto? Si hay señoras haciendo el ridículo como señores también. Y dice Satanás. Ah, pero también la voy a convertir en la peor asesina de la humanidad. Ella misma va a matar a los niños en el vientre. La voy a convertir en la peor asesina del tiempo. Y entonces viene Satanás. Y empieza a seducir a las mujeres. Y atacarlas. Con todos esos pecados que ustedes vemos que en los que caen las mujeres hoy. Es más, la voy a hacer que también se enamore una mujer de otra mujer. Y así encuentran el amor. Y dicen, llegó el amor cuando menos lo esperaba. Agarradas de la mano. Pero, hermanos, esa es un embuste de Satanás. Satanás ha querido engañar a las mujeres. Y no es cierto. Yo por eso hoy vine a hablar. Y a decir, ella es enmascarar a Satanás. No es cierto. No es cierto. Porque si por una mujer entró el pecado al mundo. Por una mujer entró la salvación. Así que las mujeres. Las mujeres son instrumentos de salvación. Amén. Las mujeres. El hombre le da una noche de amor. Le da un poquito de esperma. Y las mujeres le entregan un hijo. Son incubadoras. Son multiplicadoras. Son hacedoras. Y le da un hijo. Y le da dos. Y le da tres. En las mujeres escucha la voz de Dios. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. El hombre le entrega a la mujer una casa. Y la mujer le entrega un hogar. Amén. Miren cuando yo me... Cuando mis padres murieron. Primero murió mi mamá. Y cuando murió mi mamá. Toda la casa quedó vacía. Se acabaron los jardines. Se llenaron de polvo los muebles. Se murieron los pájaros. Y se murió mi papá. Y pues lo chillamos ocho días. Pero no pasó nada. Así que las mujeres son el centro y la vida del hogar. Un hogar sin mujer. No hay hogar. El hombre le da a la mujer su apoyo y ella le da su amor. Ella le tiene toda la casa. Ella es la esposa. La cocinera. La lavandera. La enfermera. La IBM. Y ve y tráeme aquello. Y ve y tráeme el otro. Y vieja tráeme las chanclas. Y vieja tráeme... La mujer es... Todo en el hogar. Qué maravilla para el hombre que en una tiene todo. Y sin sueldo. Además y sin pagar. Así que es una embusta de Satanás que ustedes las mujeres son instrumento de pecado. Al contrario, son instrumento de salvación. El hombre lleva a la mujer el sábado a comprar el mandado. Y la mujer le va a entregar todos los días suculentos platillos. Digo una por ahí que no guisa. Lo voy por un McDonald's. Le entrega suculentos platillos. El lunes mole el caldo. El caldo el martes. El pastel el miércoles. Porque la mujer es multiplicadora. Es mágica. Todo lo hace la mujer. Son instrumento de salvación las mujeres. Entonces, el hombre le da a guardar a la mujer su dinero. Y cuando el hombre anda sin dinero, le dice la mujer. Viejito, yo aquí tengo unos ahorros. Tengo tres mil dólares guardados. Y al hombre se le pelan los ojos de alegría. Así que ustedes son el alma de la vida de la tierra. Las mujeres. ¿Qué haría la humanidad sin las mujeres? ¿Qué haría? De grandes mujeres han salido grandes hombres. Miren esta mujer. Chiquita de 15 años. Con Dios dormido entre sus brazos. Las mujeres de Israel, todas querían ser las madres del Mesías. Y ella fue escogida por sus virtudes. Las mujeres son las que han sostenido la iglesia. Ustedes vayan a cualquier templo. Y ustedes van a ver que siempre hay mujeres trabajando por el templo. Dando catequesis. Ayudando a los sacerdotes. Hay otras que se van a enamorar de los sacerdotes. Que van a seducir los sacerdotes. Pero también sacerdotes virriondos. ¿Para qué se dejan? Los sacerdotes son separados de Dios. Los sacerdotes somos consagrados. Y aunque algunos, como dijo la India María, no estemos tan feos. Las mujeres no nos deben de ir a seducir. Porque somos de Dios. Amén. Somos de Dios. Deben de respetar la consagración a Dios. Las mujeres son las que al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Una mujer agarrará al dragón. Una mujer lo atará. María. Y por eso el demonio odia a las mujeres. Y entonces el demonio avienta filosofías. Avienta enseñanzas en el mundo. Para que las mujeres se chiflen. La libertad femenina. El matrimonio homosexual. El sacerdocio femenino. Y así les lanza ideologías. Pero como les decía antes. De las grandes mujeres han salido grandes hombres. Cuando en el lugar hay una mujer cristiana. Es muy difícil que se condene el hijo, los hijos o el esposo. Cuando una mujer cristiana vive los sacramentos. Vive las leyes de Dios. Es imposible que tenga una familia desbaratada. Allá en mi tierra yo les digo mucho. Matas de calabaza. Calabazas da. De las grandes madres cristianas. Nacen los hijos cristianos. Y yo les aseguro que muchos de los que están aquí. Son producto de una madre cristiana. Que les inculcó la fe. Que les enseñó el amor. Que les enseñó la moral. Y les enseñó la decencia. A ver, levántenme la mano los que tuvieron. Una gran madre cristiana. Aleluya. Un aplauso a nuestras madres. Gloria a Dios. Yo quiero decirles hermanos. Que mi sacerdocio. Mi sacerdocio es heredado de una madre cristiana. Yo vengo de una familia. Blanco y negro. De una madre muy cristiana. Muy moral. Muy santa. Y de un papá. Juan Charrasquiao. Borracho, parrandero, enamorado y jugador. Muchas de las que están aquí lo tienen. ¿A poco no? Y ni presumen. Mi papá cuando veía a una vieja. Mira, se le torcían los ojos al viejo. Papá, le decía. Te vas a quedar torcido. Pero mi madre siempre oraba. Por dos cosas. Voy a contarles el testimonio de mi madre. Ya murió. Porque en mi vida. Mi vida está rodeada de buenas mujeres. Y yo soy producto de buenas mujeres. Junto a mí ha habido buenas mujeres. Se me han querido acercar las malas. Pero las corro. Uy, ya. Uy, ya. Váyase por allá. Váyase por allá, Leon. A mí acérquense las buenas. Las malas. Uy, ya. Bien. Mi madre oraba por dos cosas. Dentro de las muchas cosas que oraba. Dice. Yo le pido al Señor. Que se convierta tu papá. Que se acerque al Señor tu papá. Y le pido que de mis seis hijos. Me regale un hijo sacerdote. Era su oración de ella. Me regale un hijo sacerdote. Decía. Y quiero decirle que de mis cuatro hermanos varones. Yo era el más noviero. Era. Ya no, ni se chiflen. Porque les voy a decir que no. Era el más noviero. Era el más bailador. Era el más alegre. Era. Soy el más cantador. Era el más cantador. Y soy cantador todavía. Y mi madre volteaba y me decía. Le pido al Señor. Un sacerdote. Y de mis cuatro varones. Yo quiero que tú seas sacerdote. Le decía. Y yo por qué. Búscate otro. Le decía. Llévate a este. No. Tú vas a ser sacerdote. Y oraba. Y oraba. Y oraba. Mi madre. Y mi padre duró con ella casado treinta y cinco años. Y de los treinta y cinco años que vivió mi padre casada con mi madre. Quiero decirles que yo solamente lo vi una sola vez en misa. Y era la misa de cuerpo presente de su mamá. Mi padre no se acercaba. Y le decía. Le decía a mi mamá. Vamos a misa viejo. No para qué. Yo te presto con el Señor a ti. Tú ve y ora por mí. Y pasaban los años. Y mi mamá nos ponía a orar por mi papá todos los días. A rezar el rosario. Y mi mamá duró treinta y cinco años recibiendo el cuerpo de Cristo casi del diario. A excepción de alguna vez que no. Y oraba y pedía. Y pasaban los años. Y pasaban los años. Y mi papá entre más se oraba por él. Más Juan Charrasqueado. Más borracho, parrandero, enamorado y jugador. Y mi madre seguía. No perdía la fe como María Magdalena. Mi madre era terca en la fe. Quería un hijo sacerdote. Y quería que su padre, su esposo se convirtiera. Y no perdía la fe. Y tú, ya la perdiste. Pues sigue orando por ese viejo tan chico que tienes. Y por ese hijo tan chico que tienes. ¿Y qué pasó, hermanos? Llegó un día. Que muy de repente. Nomás yo le dije, mamá. Me quiero ir al seminario. Y decía mi hermano, mis hermanos. Tú, ja, 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 ja. Tú tienes de sacerdote lo que yo tengo de papa. Decía mi hermano. Y el otro decía. Te vas a andar levantando las naguas atrás del altar. Tú eres muy enamorado. Y nunca me las he levantado. Más que para ir al baño. Nunca me las he levantado. Y entonces, cuando fui con mi papá, dijo mi papá. La peor desgracia que a mí me puede suceder es tener un hijo sacerdote. Mi papá borracho, parrandero y jugador. Quería otro Juan Charrasqueadito chiquito. Y fue la peor bendición que pudo tener porque mi padre murió en los brazos de su hijo sacerdote. Amén. Y el Señor le concedió a mi madre. No lo vio. Nunca me vio mi madre de sacerdote. Nunca. Pero ahora me está viendo. Y estuvo el día de mi ordenación muerta, pero ahí estuvo. Pasó el tiempo, mi madre se murió. Mi padre nunca se convirtió. Y yo desde chiquito también orando por mi papá. Y cuando ya tenía yo ya ordenado sacerdote, dije, pues ahora le voy a seguir esa petición de mi madre. Señor, si a mi madre no le concediste en vida más que ninguna de las dos cosas se las concedió en vida. Ni ver a su hijo sacerdote, ni ver a su esposo convertido. Yo continúo la oración de mi madre. Y empecé a hacer misas por mi papá y a orar por mi papá. Y invitaba a mi padre y mi padre no quería y no quería. Y un buen día mi padre empezó a ronquito y ronquito y ronquito. Y lo llevaron al doctor. Y vino la gran noticia. Invadido de cáncer tiene dos meses de vida. ¿Cómo ven? Y se lo llevaron a México. Y empezó toda esa danza de la enfermedad. Análisis, todo lo que se vive con la enfermedad. Y le decía a mi hermana mayor, a mi papá, papá. ¿Te traigo un sacerdote para que te confieses? No. ¿Para qué? Yo no he matado, yo no he robado. Y seguía. Y venía la otra papá. ¿Te traigo un sacerdote para que te confieses? ¿Para qué? Yo no he hecho cosas malas. Hasta que le dijo mi hermana a una de mis hermanas. Papá, es que tú te estás muriendo. Le dijo. ¿Por qué me estoy muriendo? Tienes cáncer. Tienes dos meses de vida. Se le zafó el fuste al viejo. Le zafaron el petate. Se quedó calladito el viejillo ahí. A ver que ya se murió, ya no se enoja porque digo cosas de él. Ay, cuando llegue al cielo nos arreglaremos. Y le dice mi hermana, ¿te traigo un sacerdote, papá? ¿Para qué? Yo tengo el mío. Tráeme el mío. Ahí estaba el fruto de la oración. El fruto de la oración de tantos años. Y cuando me llamaron que mi papá quería que yo lo fuera a confesar, yo iba enojado. Y dije, tanto año oro mi madre por él y no se confesó. Tanto tiempo tengo llorando. Y ahora que se está pelando, ahora sí me está llamando. Ahora no voy, dije. Pero fui porque Dios es grande y misericordioso. Y dije, pues ahora, yo no le voy a preguntar a mi padre si se quiere confesar. Él me tiene que decir a mí. ¿Para qué me tuvo tanto tiempo orando? Y entré al hospital. ¿Qué tal, papá? Llegué y lo besé. ¿Me mandaste a llamar, papá? No, yo no te mandé a llamar. Me lleva la que me trajo. ¿Tú no me querías ver? No, hijo, yo no te quería ver. Bueno, pues sigue montado en tu caballo. Agarré mi liturgia de las horas y me puse a orar. Y yo sentía su mirada aquí y sentía que le escurrían las lágrimas. Y volteaba yo y le decía, ¿qué, papá? Y yo también decía, pues no te digo. De tal palo, tal astilla, dije. Y entre más abajo, más amarilla. Y pasaba, como dice la canción, y llegaba la una, las dos, y las tres, las cuatro, las cinco, y las seis, y las ocho. Y el viejo no me decía. Y yo, terco, que me tenía que decir. Y decía, yo, se tiene que bajar del caballo. Y yo sentía que el señor me decía, pues bájate tú. Tú eres el sacerdote. Y decía, no, se tiene que bajar él. Él es mi padre, él se tiene que bajar. Y daba la madrugada, hermanas, y mi papá no se bajaba del caballo. Hasta saben, ¿quién creen ustedes que se bajó del caballo? Me tuve que bajar yo. Me tuve que bajar yo. Y así ustedes se tienen que bajar muchas veces del caballo. Ustedes, se tienen que bajar del caballo. Y me bajé del caballo y le dije, papá, ¿te quieres confesar, papá? Sí, hijo. Y empezó. La parábola del hijo pródigo. Y empezó la confesión. Y aquel hombre que a mí me había dado la vida, aquel hombre que me había dado la carne y la sangre, ahora estaba recibiendo de su hijo la vida eterna. Amén. La vida eterna estaba recibiendo. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor por las grandes maravillas que hace. Y en esa noche nos encontramos mi padre y yo. Y en esa noche se dio el fruto de la oración de una mujer que ya no existía. Por eso hoy vengo a invitarte a ti, hermana, a que no te desesperes. No te rajes, como dicen en México. Sigue rezando. Sigue doblando tus rodillas. Sigue ayunando. Porque la única oración que Dios me escucha es la que nunca haces. Esa es la que Dios no va a oír nunca. La que nunca haces. No digas, ¡Ay, es que este viejo no tiene remedio! Es que este hijo no tiene remedio. No, hermana, sigue orando. Porque el Señor te puso al lado de esos hombres y de esos hijos para que tú seas ese manantial de amor. De Él. Para que por ti pase ese manantial de amor. Muchos de ustedes tal vez no me conozcan. Muchos de ustedes han de preguntar ¿Y quién es este padre tan ranchero que parece Vicente Fernández? Ya no va a falta que le haga como Vicente Fernández. Este padre tan ranchero el Señor lo tomó. Y por eso aquí ando predicando el Evangelio. Ya no digo por todo México, sino por todo el mundo. El Señor me trae predicando el Evangelio. Y este padre ha tenido el apoyo de grandes mujeres. Por eso ha subsistido. Por eso he subsistido. Porque junto a mí he tenido grandes mujeres. La primera de ellas fue mi madre. Siendo ya sacerdote, les voy a contar mi testimonio para que lo sepan. y para que lo cuenten por ahí al fin que las mujeres casi no cuentan nada. Siendo ya sacerdote, hermanas. El Señor, mi obispo me puso a trabajar en todas las cosas económicas de la diócesis. Y yo era un sacerdote muy trabajador. Construía, hacía, pero me había olvidado del Señor. Quiero decirles que cuando yo digo que no era el sacerdote que el Señor quería, voy a aclararles, ni era borracho, ni era enamorado, ni era mujeriego, ni era fumador, ni era joto. Sí, porque la cabeza le zumba muy rápido. Y lo dicen, ¿qué pecado tendría este padre? Mi gran pecado era que yo olvidé al Señor por dedicarme a las cosas del Señor. Y era un gran trabajador. Pero yo hacía misas a la carrera, yo daba bendiciones rápidas, yo andaba siempre enajenado en las cosas del Señor. Burocrático me había vuelto. Y yo sentía que el Señor me decía, Moisés, yo no te llamé de sacerdote para que fueras constructor. Yo quiero que seas un sacerdote espiritual. Yo sentía que el Señor me decía eso. Y le decía, no, Señor. Tú quieres que sea muy espiritual, pero me das todo el seminario para que lo mantenga. Me mandas a lo obispo que haga esto y que no, 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 Señor. Yo ando muy ocupado. Y pasaba el tiempo y seguía. Y volvía a sentir la voz del Señor. Moisés, te voy a bajar del caballo. No, 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 que bajar del caballo ni quedar. Yo trabajando por tus cosas. Y seguía, y seguía, y seguía. Un buen día el demonio no duerme y se acercó a mí con apariencia de bien porque el demonio se viste de luz. Él nunca va a llegar a decirte, oh, soy el demonio. Nunca te va a llegar. Él va a llegar vestido con unos ojos bonitos, con una ropa bonita, con un carro último modelo. Él se te va a vestir con apariencia de bien y te va a engañar. Y así llegó conmigo con apariencia de bien. Y se acercó a aquel hombre famoso de la región, rico, millonario, a mí a ser mi amigo. Y empezó a ser mi amigo aquel hombre. Y todo lo que yo quería me concedía el hombre. Hay que comprar ventiladores para el seminario. Llegaban los ventiladores. Necesito van pupites para los alumnos. Llegaban los pupites. Todo lo que yo quería. Y aquel hombre así. Vámonos a comer a Acapulco. Me iba en su avioneta a comer a Acapulco. Vamos a Macalén de a Fayuquear. Vámonos a Macalén a Fayuquear. Él era muy rico, dueño de televisoras. Es de periódicos, de muchas cosas. Y un buen día me llega en la noche y me dice te vengo a ver. Traigo aquí dos mujeres que quiero que platiques con ellas. ¿Qué se trata? Pásenlos. Son dos sacerdotisas. Sacerdotisas. Le dije yo sabía que no más había sacerdotes. Dice mira esta viene de Nueva York y esta viene de Alemania. Guapas las mujeres de buen taco de ojo. Rubias, cuerpazos. Te vengo a ver porque quiero que hagamos una ceremonia. ¿De qué se trata? Voy a ser breve. Ya el que quiera saber más la historia compre mis cassettes. Esos cassettes son para construir un gran santuario. Pero voy a ser breve porque aquí hay un tiempo límite. Total que eran dos mujeres que querían que hiciera con el hombre un pacto satánico. El hombre iba a llegar a ser presidente de la república y yo iba a llegar a ser hasta papa. Si no es que camote. Hasta papa. Yo me enojé con él porque aunque andaba frío en las cosas del señor yo amaba al señor. Muchas de ustedes andan frías en las cosas del señor pero aman al señor. ¿Sí o no? No son capaces de ir con las brujas. Ni a que las barran. Ni a que las lean en la baraja. Y las que se quedan calladas ¿por qué no hablan? Ni andar con amuletos ni huijas ni tarotes. Ni con water mercado. Bueno, pues yo también era de esos como ustedes. Amaba al señor y le dije ¿sabes qué? Te me vas de aquí mucho a Chihuahua el baile porque no voy a hacer lo que tú dices. Me dijo pues te vas a arrepentir. Se fue el hombre. Cuando salieron las brujas me echaron así como polvos chin, 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 pum y yo les hice a la fregada a la fregada vámonos, vámonos se fueron las viejas. Pero ahí viene lo triste hermanos a los ocho días de eso aparece muerto el contador del seminario mi amigo y el contador y era contador de la iglesia y yo había cenado con él esa noche y aparece muerto con sesenta y ocho puñaladas castrado y sacado los ojos y al otro y ahí empezó mi cruz y ahí oí que el señor me dijo te voy a bajar del caballo y me dice otro día me habla por teléfono y me dice ¿quién mató al contador? me dijo el hombre le dije no sé no serías tú me dijo o tú le dije vienes hoy a hacer el rito o mañana sales en todos los periódicos pues no voy y te me vas cien mil veces a Chihuahua al baile pero así como se dice allá en México así se lo dije así que ya me confesé ya me confesé bueno y me dijo él así dijo pues ahora vienes y me traes cien mil pesos pues para que sean doscientos te vas a doscientas mil veces a Chihuahua al baile se lo volvió a decir y empezó mi cruz y aquel padre que era tan amado y tan conocido en la diócesis el dedo chiquito del obispo empezó a salir en todos los periódicos y en todas las noticias asesino del contador el padre Moisés Lárraga el padre Moisés Lárraga narcotraficante el padre Moisés Lárraga violador y mi nombre escorría por todos los periódicos todo el mundo hablaba del padre gobernadores diputados sociedad indígenas prostitutas borrachos cantineros y mi nombre corría como lava por todos lados pero el señor a mi me ha dado un temple muy fuerte que en lugar de que yo me achicopalara en lugar de que yo me encerrara decía pues no fui y yo caminaba por las calles comiéndome una paleta porque yo me acuerdo que esa noche yo fui llorando al santísimo le dije señor ¿por qué permites que me pase eso? ¿por qué señor? y me dijo el señor en mi corazón de las pocas veces que he sentido su voz tan fuerte me dijo porque te voy a crisolar como el oro en el crisol porque voy a quebrantarte los huesos hasta hacerte gritar pero no tengas miedo me dijo no te tocarán ni un cabello y yo le creía y yo le creía al señor como María Magdalena dije no me va a tocar nadie y a mí me hacían acoso psicológico por teléfono me perseguían pistoleros me tiraban tiros y yo caminaba derechito una vez venía entre la sierra salían de la sierra y que sale una camioneta de una vereda con varios pistoleros y con sombrero y que se atraviesen y que me paran y dije pues ya aquí me van a matar y me dice se bajan los pistoleros dice buenas tardes ya ven que los judiciales son muy propotentes y los matones algunos buenas tardes es usted el padre Moisés volteé y le dije yo soy y cuando dije yo soy se cayeron los seis yo nunca había visto el descanso del espíritu y ahí fue la primera vez que lo vi gloria a Dios ese no era descanso en el espíritu y ahí volví a sentir la voz del señor que me dijo no te tocarán ni un cabello y me acordé del pasaje del señor en el huerto de los olivos eres tú Jesús de Nazaret yo soy pum para abajo todo el batallón se cayeron todos y cuando se cayeron aquellos pistoleros yo sentí que el señor me dijo pélate pélate porque te van a matar y me trepé al carro y vámonos y me fui después de tres años de persecución un día sale en el periódico hoy agarraron confesos a los asesinos del contador y ahí el señor me liberó los asesinos ya dijeron que lo hicieron ellos quienes eran y por qué y en la noche yo empiezo a tener como Jacob un acoso del señor Moisés Moisés funda el movimiento de la renovación en el Espíritu Santo gloria a Dios y yo le dije al señor no señor esos están locos no señor esos oran en lenguas raras y se caen al suelo y yo no sé ni qué no no señor ya tuve mucho escándalo con los periódicos señor como para ahorita fundar el movimiento de la renovación y se me van a echar encima todos los sacerdotes no señor prefiero mejor ir a predicarle a Bin Laden que fundar el movimiento de la renovación y toda la noche Moisés funda el movimiento de la renovación funda el movimiento bueno llama a fulano sutano mangano pero en 39 nombres me dio el señor son de las veces que he tenido un contacto tan fuerte con el señor y le decía señor y yo qué voy a hacer con esta bola de brutos este es albañín este es carpintero esta vende tamales esta vende tacos qué voy a hacer yo con toda esta cosa señor fundalo y resonaba en mi cerebro esta palabra de dios lo débil del mundo lo que no sirve lo toma dios para que brille su gloria me resonaba esa carta a los corintios y qué pasó hermanos que le hice caso al señor y otro día los llamé es el gran mérito hacerle caso al señor otro día llamé a aquellos 39 y le dije les voy a dar un curso de qué padre pues es un curso allí no sabía ni qué era renovación cierren las puertas de la iglesia pónganle cortinas ¿por qué padre? pues no, no quiero que así yo decía no, no hay que empezar aquí las viejas a caerse y orar en lenguas y a tener visiones no, no, no qué vergüenza y hermanos que empiezo el curso y le dije mira señor fui a santísimo con el libro porque yo ni sabía cómo se daba el curso señor mira lo voy a dar pero te voy a pedir un favor que no oren en lenguas que no tengan visiones que no se caigan yo quería amarrar al Espíritu Santo desde el principio porque si lo deja uno suelto el Espíritu Santo hace tanta avería hace tanta avería yo lo quería amarrar y qué pasó que yo le estaba diciendo eso al señor y el señor me decía y tu nieve de qué la quieres si el señor hubiera sido mexicano me hubiera dicho y tu nieve de qué la quieres güey y qué pasó hermanas que empecé a dar el curso y desde la primera vez que dice ahí un poquito de alabanza vamos a hacer una alabanza y que empiezan a levantar las manos Jesús dije yo y que empiezan a aplaudir y yo volteaba por todos lados que no se fuera a ir para afuera de la iglesia y había una mujer gordota que vende tamales y riata que cae la vieja virgen santísima señor otro escándalo más el padre Moisés ya era conocido por todos lados y entonces yo sentí que el señor me dijo ahora voy yo el mundo te humilló el mundo te pisoteó el mundo te lodó y ahora voy yo y yo sentí que el señor le hizo así se agachó metió la mano en el lodo me sacó y me trepó y ahora aquel padre aquel padre tan perseguido ahora es perseguido pero para que venga a dar encuentros de renovación aquel padre tan desprestigiado ahora todo mundo quiere que le toque la cabeza y que ore por ellos y no paró ahí hermanos como les dije si el Espíritu Santo lo deja uno suelto el Espíritu Santo empieza a hacer avarías luego otro día en la mañana pasaron días y como los tres días llega una mujer padre una mujer tenía que ser una mujer padre vengo a pedirle una oración porque fíjense que mi cuñada está muy grave y este ya la traen desahuciada de Monterrey de cáncer para que se para pues ya para que se muera entonces yo le digo y ustedes ya se conformaron con que esa mujer se muera y que hacemos padres y ya la dieron de alta los doctores ya ya la desahuciaron traiganla Jesús la cura para que dije eso yo si padre si le dije que ustedes no creen que Jesús está vivo es más ni yo creía que Jesús estaba vivo ni yo creía que Jesús hacía milagros yo era como uno de tantos y tantos de esos padres talibanes igual que yo que nomás predicaba el evangelio pero que no creía que Jesús sanaba no creía y en la noche que me van llegando con la vieja en una camilla toda flaca como una vela amarilla amarilla la vieja le dije y esa para que la traen pues usted dijo padre yo dije si y que que voy a hacer yo con ella usted dijo que Jesús la iba a sanar y ahora que hago yo pues yo no sé usted dijo y que me voy al sagrario y que me voy al sagrario y que vengo Jesús yo de hocicón le dije que tú la ibas a sanar ahora la sanas y que me doy la vuelta y le dije ustedes creen que Jesús la va a sanar si a ver traigan que empiezo a orar pero no quería orar en lenguas así en secreto y que empieza aquella mujer a pararse y a gritar como que se estuviera endemoniada y entonces volteé y le dije señor te dije que la sanaras no que le sacaran los demonios y que empiece aquella mujer hermanos a pararse y a pararse y a pararse y en esa noche quedó sana la mujer y ahora es la coordinadora de la renovación y que empieza el rumor y que empieza el rumor el padre Moisés sana y que empiezan mis hermanos sacerdotes hola milagroso que tal majestad hijos señor deseo entonces que me entra el trauma les dije en mi comunidad no quiero que nadie diga que se sanan porque yo les oro y si me dicen eso no vuelvo orales a nadie y que se aconseja a toda la comunidad y entonces de repente llegaba una que venía enferma del hígado y se me perdía y luego de repente la venía que ya muy bien y le preguntaba yo al del coro el del coro es jala mucho conmigo y anda mucho bien y aquella señora que venía enferma del hígado que pasó se sanó padre en donde sabes hijo yo quería saber oye y aquella mujer que venía enferma de cáncer que pasó se sanó padre en la oración de aquí de la iglesia no no sabemos y pasó un año y nadie me decía nada ni la misma madre que vivía en la casa la religiosa madre se sanó fulana con la oración que le dice sabes hijos dije este es un complot no me quieren decir si el señor está sanando y entonces yo sentí que el señor me dijo y para qué quieres que te digan compruébalo tú ah ok hoy es miércoles santo los espero a todos los enfermos de mi comunidad para una oración por los enfermos no más que venga el enfermo está la musiquita no más que venga el enfermo con un familiar y en la noche hermanos que voy llegando a la misa como tres mil gentes y chuecos y paralíticos y todo qué es esto dije yo porque hay tantos aquí porque usted va a orar por los enfermos y eso que tiene que ver padre me dijo el del coro es nomás usted el que se está haciendo tonto el señor está sanando a los enfermos con su oración así le dije pues ahora no oro por ellos no va a orar por ellos no no voy a orar pues está loco me dijo cuántos padres tienen ahí tres cucarachas viejas en la misa dice y usted que tiene tres mil está enojado no voy a orar y llegué a la misa bien enojado y me senté y celebré la misa hacia la carrera y al terminar la misa la comunión me quedé viendo los enfermos y empecé y empecé a ver muchos paralíticos y enfermos y empecé a sentir el corazón misericordioso de Jesús y dije voy a orar por los enfermos pero no les voy a poner las manos y empecé a ver párense los enfermos dije que se paran y que empiezo a orar por los enfermos pónganle las manos les dije a todos los que estaban ahí usted no les va a poner no yo no yo me quedé sentado y así estaba una mujer paralítica del pueblo que tenía como 15 años y empieza la mujer y empiezan los que andan aquí le hablan padre le hablan padre ya oí y empieza una señora padre le habla a la señora y ya por vergüenza vengo yo así con la mujer y le digo que cosa quieres era un doberman un perro doberman yo eh que quieres que me haga oración ya te hice oración que me impongan las manos que te impongan las manos para que para que me pare de la silla de ruedas y por qué te las voy a poner así dice la palabra de Dios en el apóstol Santiago que los presbíteros le pongan las manos a los enfermos que no ha leído la Biblia ay vieja esta atarantada dije entre mí entonces le dije y tú crees que si te pongo en las manos te vas a parar si dice así dice la palabra de Dios yo me daba yo me daba yo decía que yo era teólogo para mí ella era una burra de tercer año de primaria pero estaban cambiados los papeles el burro estaba parado la teóloga estaba sentada le dije tú crees dijo sí sí creo que sea conforme tú crees le dije y que vengo y que le pongo las manos a la mujer ella estaba así artrítica y que se empieza a desengarruñar y que se da la parada y me dijo ya ya que ya me paré y le digo y ahora que hago pues ahora mándeme que camine pues camina en el nombre del señor le dije y que empieza la mujer por todo el escenario a gritar y en ese momento hermanos en ese momento que se me suelta la traba de la lengua y lo que tanta vergüenza tenía yo hacer que lo empiezo a hacer y me entró el Espíritu Santo tan fuerte y que veo otro paralítico y le dije párate en el nombre del señor y que se da la parada y dije ay canijo si puedo párate en el nombre del señor y párate ese día se pararon siete paralíticos siete paralíticos y desde ese día el señor me trae como Vicente Fernández de rancho en rancho y de pueblo en pueblo diciéndole al mundo que Jesús está vivo amén hagan la prueba hagan la prueba y verán que bueno y que grande es el señor amén amén bueno termino aquí el tema termino el tema pero quiero darles otro testimonio me han dado cancha abierta denle un aplauso denle un aplauso a este señor misericordioso grande grande bendito es el señor un aplauso gloria a tu nombre señor porque eres grande tu misericordia es eterna señor diga la casa de Israel eterna es tu misericordia digan los fieles del señor eterna es tu misericordia gracias señor bendito y alabado seas siéntense y que se corre el rumor hermanos y de lo que yo tanto miedo tenía yo no quería que dijeran que era un padre que sanaba porque el que sana es el señor y dije válgame Dios ahora van a decir que soy curandero Dios mío y a la siguiente semana que voy con mi obispo tenía que enfrentar el primer batallón porque ustedes los laicos como quieras se los aplaca uno pero a los hermanos sacerdotes y al obispo ave maría purísima sin pecado concebida se contesta y que paso hermanos que llego con el obispo y me dice el obispo Moisés que paso el miércoles santo en Tambaca nada señor porque que hiciste hice una misa para orar por los enfermos y que paso se sanaron algunos enfermos caminaron algunas paralíticas eso se llama psicosis psicológico algo así así señor sí mucho cuidado eso no lo hagas porque pues es enajenamiento psicológico va entonces Jesús no está vivo señor y dije ¿por qué me preguntas eso? pues yo quiero preguntarle si Jesús está vivo le dije porque a mí desde chiquito me enseñaron que Jesús estaba vivo y que Jesús estaba en la eucaristía y yo oí que la santísima virgen se apareció en fátima y que los enfermos se sanan en fátima y el obispo empezó a hacerle a la mesa así voy a hacer a ti que ya no es mi obispo ya no me puede castigar y yo oí que la virgen santísima se apareció en Guadalupe en el Tepeyac y que la virgen sana a los enfermos y que y que es lo que quieres pues que me diga usted si Jesús está vivo o no está vivo porque mire si Jesús no está vivo yo soy muy bueno para trabajar ya le construí el seminario ya le construí la casa sacerdotal y yo me dedico a trabajar y hacer rifas y todo pero ya sé que Jesús no está vivo y yo ya no me mortifico y voy a tener un chorro de viejas al fin que tengo harto pegue con ellas le dije para que me estoy mortificando aquí me dijo a donde quieres llegar Moisés a que me diga usted si Jesús está vivo o no está vivo si resucitó o no resucitó me dijo si resucitó gloria a Dios le dije y cuando cuando él me dijo cuando él me dijo si resucitó yo le dije gloria a Dios volteó y me vio mira nomás que lenguaje traes le dije pues gloria a Dios señor ni modo que gloria al diablo gloria a Dios bueno señor antes de irme quiero preguntarle una cosa puedo seguir orando por los enfermos porque la palabra de Dios en Santiago dice que los presbíteros le impongan las manos a los enfermos me lo había enseñado la burra porque yo nunca lo había leído la burra que estaba sentada me lo había enseñado y me dijo si puedes orar por los enfermos gloria a Dios le dije y le hacía el obispo ya que se me me enfilminaba le digo y le puedo poner las manos a los enfermos si pónselas y lárgate me dijo porque ya me las has de querer poner a mí me dijo y entonces yo le dije ja eso es lo que usted quisiera le dije y di la vuelta y me vine y desde ese día el obispo me dio la aprobación y desde ese día hermanos ando por todo el mundo predicando el evangelio por todo el mundo y ahí y me mandaron a un pueblito que se llama Tambaca y en ese pueblito que se llama Tambaca chiquito albañiles carpinteros tanta gente humilde y ahí el señor se ha derramado todos los primeros viernes llegan 15 mil 20 mil gentes de todo el mundo de todo el mundo y ahí el señor en ese pueblito se ha manifestado con muchos signos y carismas muchos signos el primer signo es la conversión del sacerdote porque se pararon o que a donde van el primer signo es la conversión del sacerdote ay Dios dije yo tienen tanta vieja encima de mi ave maría purísima el segundo signo hermanos el casé de la liberación el casé de liberación que cuando las mujeres la gente oye el casé de la liberación se convierten y se sanan otro signo es el niño Jesús y